Es que la gente pobre no tiene claro que es un servicio público, entonces no lo exigen, no lo exigen, no se siente parte del servicio público, o sea, entonces jamás le exige al gobierno que le dé su servicio de agua y su servicio de saneamiento, por eso es que no ves quejas en esta palabra, ¿por qué? Porque además, que es lo que vemos ya viéndolo y es todo lo demás, o sea, yo me quejo y me quejo porque no tengo casa y me quejo porque nunca me hacen caso, a la gente pobre nunca le hacen caso, nunca le hacen justicia, porque nunca le dan servicios, no se siente con derecho a decir servicio.